Hoy fue reconocido ante la ciudad Michael Christmas, el hombre que salvó a un niño que iba caminando en esta avenida tan peligrosa Mesa Hill con Silver Star. El niño iba caminando aproximadamente como a las 5 y media de la madrugada descalzo y en pijamas. Con una sonrisa, Michael Christmas recibió la presea que lo acredita como el héroe de la comunidad. Esto luego de que el chofer de autobús fuera más allá del deber y salvara a un pequeño de tan solo 5 años. Lo que me inspiró para ayudar a este niño de 5 años fueron mis nietos. Yo tengo un nieto de la misma edad y sentí mucha compasión al ver a este niño desprotegido en la madrugada. Así que sin pensarlo dos veces decidí ayudar a este pequeño y ahora estoy tranquilo porque contribuí a salvar la vida de una persona. Todo inició cuando Christmas comenzaba su jornada de trabajo el pasado mes de noviembre. En su camino se percató de que un niño caminaba solo por la carretera. Sin pensarlo, se detuvo. Estamos muy orgullosos de él, es uno de mis mejores empleados y estamos muy orgullosos. Si tuviera 360 choferes como él, mi trabajo sería muy fácil. Pero quizás sea por su apellido que se escribe en inglés, igual a la fiesta más esperada del año, el hecho de que es veterano para Christmas el ayudar es instintivo. Él siempre trae una actitud muy positiva. Él duró 22 años en el US Army y trae una actitud de disciplina, pero también sabe tratar al cliente muy bien. Es uno de mis mejores choferes, no tenemos quejas de él. Es muy positivo y le gusta entrenar a los choferes con menos experiencia. Por el momento los únicos detalles que se tienen acerca de este caso es que cuando el menor fue encontrado, bueno, lo entregaron a servicios de protección al menor. Después fue entregado a su padre, aunque hasta la fecha no se sabe nada acerca de la madre. Claudio y Carla es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.